El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Duvida que toca con tus pies, Busca el mar o sea íntol, Cuando del llanto, ahora es calor. Y has vuelto pequeña. Alja tus manos al caer, eres un sentido Oye, has vuelto mi vida Puso tu orden, te va el dolor Y tu alma el amor Oye, no te va las malas Oye, no te va las malas Oye, no te va las malas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.